que tal guerreros de la técnica ahora les voy a dar unos tips para que mejoren el mósulo de hecho voy a utilizar estas paralelas aquí ya tienen que tener control de la posición de silla y variante de pulo para principiantes que he explicado anteriormente aquí lo que vamos a hacer es empezar en esa posición de silla voy a empezar como si estuviera colgado aquí voy a despegar los pies el torso se mantiene en vertical vale ahora desde esta posición lo que hay que hacer es hacer esta pulo vale pero ahora vamos a intentar saltar cuando saltamos el pecho va a quedar por delante de las paralelas de hecho imaginen que ustedes quieren meter la cabeza en esa dirección hay que cuidar mucho que el pecho no esté cerca de las paralelas porque a veces pasa que las personas retraen mucho sacan el pecho y el pecho hace eso choca siempre con la barra ustedes necesitan crear un espacio como lo van a hacer van a hundir el pecho creen esa distancia entre lo que es su pecho y la paralela para hacer la transición del mósulo vale aquí de hecho sería mejor hacerlo con el pulgar aquí solamente que esta paralela está muy muy ancha está un poco incómodo pero lo que les decía van a hacer la pulo aquí tienen que dar un pequeño salto van a dar ese pequeño salto cabeza por delante de la paralela y aquí de hecho en este punto si se fijan yo me quedo soportado en mi torso para de ahí completar el fondo ok para bajar tienen que hacer su fondo regresar aquí preparar los pies otra vez en el suelo para volver a saltar vale esta es una buena forma para practicar lo que es la transición del mósulo recuerden la técnica es primero y siempre traten de hacer las cosas la mejor posible les pido y nos vemos después para agarrar los